Europa ets el campeón Barça, Barça, Barça Europa ets el campeón Europa ets el campeón Hola, muy buenas Mexicators y bienvenidos a este canal con humildad y valor Antes de nada, como siempre, antes de empezar este video si no estás suscrito, te suscribes y activas la campanita para que YouTube te avise cuando subo algún video Además, como os dije hace un par de videos he creado un nuevo canal un canal concretamente de cine en el cual daré noticias, reviews, etc así que, si quieres seguirme me sigues y así seremos más gente y podemos hacer crecer este canal que la verdad he creado con mucha ilusión e intentaré compaginar con este del Barça e intentaré no tenerlo tan desatendido como lo he tenido últimamente Pues bien Mexicators, vamos a comenzar este video y vamos a hablar, como no del tema del Barça Gate porque esto está a rojo vivo y sigue sin pasar nada de nada y bueno, ya es que esto es increíble Ha salido Messi diciendo que veo que ver algo que pase una cosa así que van a esperar a ver a ver que lo que pasa a ver si estas noticias son verdaderas o son falsas aunque dicen que hay pruebas y tal luego también que decir de los periodistas que protegen a la Junta Directiva hablemos de Tony Treiros Marçal Llorente Ernest Falk todos estos están protegiendo a la directiva por ejemplo Ernest Falk diciendo que hay alguien dentro de la Junta Directiva que está haciendo daño al club, al Barça como echando para nosotros fuera como queriendo decir que Bartomeu no tiene nada que ver cuando por ejemplo están echando la culpa a Jaume Masferré un directivo del Barça del cual decían o dicen que él fue el que gestionó el contrato con esta empresa etcétera, etcétera y que casi nadie del club no sabían sobre el contrato sobre esta empresa también por lo que he podido leer Jaume Masferré recibió una llamada de los periodistas de la cadena SER diciéndole que iban a destapar el caso y tal entonces pues por lo visto se reunieron en un restaurante y ahí hablaron del tema y por lo que se ve o lo que dicen Jaume Masferré se hundió y les contó toda la verdad y etcétera etcétera y claro con todo esto la cadena SER tiene pruebas y entonces ¿qué es lo que pasa? en el caso de que Bartomeu que creo que este miércoles se ha reunido con su Junta Directiva con parte de su Junta Directiva para tratar el tema y ver qué es lo que hacen pues si cogen como topo a Jaume Masferré como el culpable y la acaban echando pues supuestamente la cadena SER sacará unos audios en los cuales puede comprometer al FC Barcelona y a Bartomeu sinceramente yo no creo que Jaume Masferré haya hecho esto solo yo creo que Bartomeu también tiene algo que ver porque recordemos por ejemplo esa denuncia estúpida que le hizo Bartomeu a Algonplay por ejemplo por difamación por decirle así de una manera por decirle vamos a por ti Bartomeu pues sí se lo tomó como muy serio y dijo te voy a denunciar y ahí está la denuncia como el tema de no fichaje de un delantero en el mercado de invierno cuando todo el mundo sabía que se necesitaba y ahora a las prisas a fichar a un jugador que sinceramente para mí yo creo no tiene el nivel para jugar en el Barça yo creo que jugar hasta final de temporada y luego a Dios muy buena si se lo venden a un mejor precio pues mejor que mejor creo que ha costado 18 millones de euros si se lo pueden vender por más pues lo venderán por más luego también el tema a Vidal-Messi ya sabéis todo lo que pasó con ese tema y luego después de todo esto lo que salió salió Piqué cuando supuestamente bueno sí claro habían hablado la directiva había hablado con los jugadores Bartomeu y tal tranquilizándolos que todas las mentiras y tal y luego salió yo a Piqué llamando a Titella a Marcial Llorente que como todos sabéis es un periodista afín al FC Barcelona a Bartomeu concretamente a su directiva y luego contestó que siempre que él es imparcial que le contestó el tuit diciendo como que él es imparcial que siempre que ha apoyado a los jugadores muchas veces y tal etcétera etcétera y ha criticado a la directiva cuando no se lo cree ni él mismo porque él es de los primeros intenta proteger a la directiva como los periodistas anteriormente mencionados como Ernest Polk o Toni Kiegos etcétera etcétera sinceramente esto ya me parece de risa siempre cada semana o cada mes nos encontramos algo nuevo sobre el Barça a día de hoy me parece gracioso o irritante que no hayan habido elecciones que Bartomeu por ejemplo no presentara la dimisión en su momento después del atacazo contra el Liverpool o otras tantas otras tantas polémicas que han habido con el Barça en contra del Barça como he comentado antes el caso Neymar esto me recuerda cada vez más Bartomeu me recuerda a Fiorentino Pérez ¿en qué sentido? pues que Bartomeu busca la manera de perpetuarse en el cargo aunque claro él supuestamente ya no pueda presentarse después de las elecciones cuando las próximas elecciones del 2021 en principio a no ser que se adelanten pues él intenta perpetuarse en el cargo claro no sería él no sería un defenso y no me extrañaría nada que Bartomeu estuviera en la sombra maniobrando manejando los hilos del Barça cosa que no me extrañaría ¿qué decir del menosprecio que tiene esta junta directiva también a todo lo que huele a cultismo ya sabéis Guardiola Xavi Puyol etcétera etcétera y otros tantos personajes el mismo el mismo que como comenté en otro video le quitaron la presidencia en honor cosa que no entiendo y no sé los motivos por los cuales le quitaron esa presidencia esta directiva hace las cosas a su antojo no confía en la cantera la cantera solo la quiere para vender jugadores lo que le interesa es fichar 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 cartera y cartera de lo que muchos de nosotros nos estábamos jactando de que éramos un club que apostaba por la cantera y cumpliaba en la cantera y tal ahora y nos veíamos del Madrid porque era un club que era cartera y cartera y cartera pues ahora nosotros el Barça está haciendo lo mismo está haciendo cartera cartera y de cantera nada de nada entonces que es lo que pasa que lastimosamente yo creo que no va a haber elecciones este año aunque el equipo no gane ningún título la verdad me extrañaría porque digan ah no que le vamos a echar la culpa a estos jugadores o al entrenador o que es la primera temporada del entrenador la primera media temporada y hasta la siguiente temporada pues el equipo no estará como tendría que estar con las bases del trabajo que se tiene etcétera etcétera y hasta la siguiente temporada no será el equipo que todos queremos bueno que ellos intentan hacernos creer que el equipo que será pero claro lastimosamente dudo mucho que el equipo llegue a ser como tiene que ser y más teniendo en cuenta que lo que mandan los jugadores que los jugadores mandan bastante los jugadores tienen sus cosas buenas y sus cosas malas a lo mejor sí a lo mejor les hacen la cama a la directiva y no ganan nada de este año para así intentar echar a esta directiva lo que significaría que los jugadores en parte también mandan o sea que si ellos no quieren a alguien en un cargo o un entrenador o directiva pues hacen lo que sea para así echarlos pero bueno no sé mexicanos esto es el Balsagate cada día salen cosas nuevas no sé cómo acabará todo esto no sé si sacan algún alguien algún culpable de todo esto y la junta directiva se le va a dar las manos en todo caso si no acaba habiendo el anuncio del Barça por parte de la empresa y 3 Ventures o la cadena SER por noticia falsa por difamación pues eso que significará como dije en el otro video que esto va a ser verdad y lastimosamente yo creo visto lo visto y visto las pruebas que supuestas pruebas que aportó la cadena SER esto es bastante real y no creo que la cadena SER se haya inventado toda esta noticia porque ellos pueden salir escaldados y la cadena SER no suele ser o sí no lo sé no suele ser un medio que diga o que se invente noticias así que pues Mexicators esto es todo estaré atento a ver con lo que sigue pasando con el Balsagate e intentaré subir un video para contaros las cosas aunque ya lo sabréis porque cuando yo subo un video ya se sabe pues ya sabéis el cambio de radio y tal pero bueno a mi me interesa hablar de este tema contar mi frustración mi gavia y etcétera pero bueno no os sigo más no os molesto más porque a lo mejor os estoy molestando y nos vemos en un siguiente video y como siempre Forza Barça